El general electoral aquí en el estado de Coahuila anunció que todavía no se inicia el tema de la organización para la elección de jueces y magistrados y por lo que concierne al estado de Coahuila ya dio al menos un iris. Serán los candidatos quienes aspiren a formar parte del poder judicial quienes tengan que financiar sus propias campañas. José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del INE en Coahuila, dijo que aunque ya es un hecho que siguen en curso las elecciones de jueces y magistrados federales en 2025, la junta local en el estado todavía no inicia su organización porque aún no cuentan con todas las reglas, leyes y procedimientos de cómo se llevará en los estados este proceso electoral extraordinario. Una vez que ya haya claridad de demarcaciones, de integración de la mesa directiva de casilla, del material electoral, llámese actas, llámese boletas, llámese urnas, canceles, una vez que se tenga ya el conocimiento de eso, bueno, evidentemente el INE tendrá que ver la manera de que participen con los estándares a que tenemos acostumbrados a la ciudadanía, la gente que tenga ese derecho. Indicó que están en espera de que se aprueben estos otros lineamientos, pues se trata de una elección inédita que no puede comenzar a organizarse sin estas nuevas reglas, pero que ya se han ido aprobando y difundiendo entre ellas, algunas, por ejemplo, dijo que quienes vayan a ser candidatos a jueces o magistrados federales no recibirán financiamiento público, como si sucede con los candidatos en elecciones constitucionales. Ya hay información o digamos determinaciones en la ley secundaria, se habla de que no puede haber recursos públicos ni privados, solamente la ley menciona recursos personales, que en todo caso van a ser fiscalizados por nosotros, por la Unidad Técnica de Fiscalización. Es lo que ya está en la ley. Evidentemente faltan acuerdos por parte del órgano correspondiente, Unidad Técnica de Fiscalización, las comisiones, para determinar el procedimiento, el seguimiento, los reportes, en fin, todo lo que tiene que ver para que esta disposición en la ley se quede de manera muy clara. Lo que falta, por ejemplo, en ese tema es regular los topes de gastos de campaña, la forma en que se utilizarán los recursos, cómo se regularán las campañas, la manera en que se realizarán las contrataciones, entre otros aspectos financieros de la elección. Con imágenes propias y del staff para Telezócalo, Jesús Castro.